¿Qué es el cuerpo de un hombre asesinado en camino de Cuitseo? Lamentablemente un hombre es asesinado en camino de Cuitseo, en un camino rural cerca de San Juan Benito Juárez. Nuevamente fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado con evidentes signos de tortura. Hay que recordar que dos personas fueron halladas también de la misma manera hace algunos días. Reportes de las autoridades locales indican que el cuerpo presentaba ataduras, impactos de bala y heridas de arma blanca. Los primeros en llegar al sitio fueron residentes del área, quienes al notar el cuerpo en una brecha de terracería próxima a esta carretera, alertaron al 911. Al lugar acudieron los inútiles de la policía y equipos paramédicos. Estos últimos confirmaron la muerte de este hombre que mostraba heridas de bala y cortes profundos en el rostro, además de haber sido mutilado de ambas orejas. El área fue rápidamente asegurada por la policía que solicitó la intervención de la USPEC. Los especialistas comenzaron las investigaciones pertinentes y trasladaron el cuerpo a la muerte. El hombre, aún sin identificar, aparentaba tener entre 25 y 30 años, vestía pantalón negro y camiseta verde, según informaron las llamadas fuentes policiales. Esto es lamentable lo que sigue pasando y que se sigue normalizando en esta zona donde al parecer podría tener tintes de huachicol. Ahí se los dejo.